¿Entendés la gente cuando grita? Yo solo te pido que se vuelvan a juntar. ¿Lo entendés? No digo que lo quieras hacer. Ya no es tan frecuente. Ya no es tan frecuente. No, mañana va a pasar. Esta banda tiene los méritos como... No estamos hablando de lo mismo. Yo te pregunté si entendés lo que... Por supuesto. Lo que pasa es que no han sido testigos de la intimidad de lo que yo he sido testigo. Obvio. Es una palabra dura, pero la única que me sale a mí es traición. ¿Te vas a permitir no charlarlo? ¿Vas a pasar por esto? Sí, sí, no hay manera. Ok. Bueno. ¿Por qué no tocas el... A mí me podés cagar con guita, no me podés traccionar. Siento cosas diferentes.